Creo que agarré el mejor Zuru de un país. Solo con verlo te puedes dar cuenta de todo lo que se puede lograr en un Zuru, güey. No es el Zuru que hubiera comprado, güey. Ah, sí, arrea, güey. Está muy bueno, güey. Sí. Buenísima. ¡Qué tranciones están! Vean para empezar este... este... este escuad, este... elenco es la palabra. Tenemos al ingeniero, la parte inteligente del video. Tenemos al drifter. El talento del video. Tenemos a Watt en la parte artística del video. ¿Cómo están? Hoy es un importante, güey. Vamos a ir a comprar mi primer japonés. Es un japonés épico. Es el padre de todos los japoneses. El padre de los japoneses, es correcto, güey. Y además en dos puertas, güey. Es un gran japo, güey. Es un gran japo, así es que... Y va a rear duro esa madre. Duro, duro, duro. Lo que yo espero es que el coche esté chido, ¿no? Siempre es lo que esperas, ¿no? Cuando vas a verlo, ya te mandan fotos y todo, pero nada como verlo en persona, escuchar el motor, darle un rol. Hay cosas que no son tan importantes que estén perfectas por lo que se le va a hacer. Eso es lo que uno le revisaría a este coche y normalmente... En este caso probablemente no es tan importante. Sí, yo creo que habría que revisarle que se pueda usar del diario por mientras. Vamos a por ese Godzilla. Parece que vamos por un Pista Spider, güey. Casi, casi, güey. Este nunca ha visto unas luces traseras, güey. ¿No? Ese Zuru que íbamos a ir a ver como que ya no nos dio tan buena espina. Hicimos un último análisis comparativo en precios y en estado con otros más. Y llegamos a uno que no había encontrado yo que se ve perfecto. Está un poquito más caro, pero literal se ve perfecto. Hasta trae un poquito ya de tuningcito. No me dejarás mentirme, Drifter. Ah, sí, güey. Y bien, tuning bueno. Bueno, bueno. O sea, muy bueno. Siempre está mejor tal vez gastar un poquito más por algo que no tiene que ser arreglado a ahorrarte una lana y potencialmente acabarte gastando más en dejarlo bien. Ahí está el Drifter en el Warzone. El Guate en el Artzone. Y vamos a ir al mítico punto de reunión, los cochinitos. Echar un taquito, esperar a mi carnal, ver la nave y si todo está como parece estar, regresarnos con un Zuru, dos puertas, listo para recibir una dosis de locura, de amor, de fiesta y ojalá que todo salga bien para que se sume al garage un Zuru. Esto está legendario, güey. El primer japo. El primer japonés. El Zuru está demasiado verga. ¿Estás de acuerdo que es un buen tributo? Sí, cómo no, güey. Y que sea dos puertitas, así. Es el japonés más importante de México, sin lugar a duda. A ver al Le Drift. ¡Oh! Qué buena nave y qué buen color, ¿no? Sí, pero viéndolo así de atrás, falta unos espaciadurcitos, ¿no? Ese color a mí me fascina. Pues bueno, estamos aquí en los predilectos. Marranos. The Marrans. Veo varios Zuru blancos. Pero no es lo que queremos. Ese es uno de ellos. Ese es otro de ellos. Y allá atrás había otro. Ahí hay otro. Pero es de los proyectos que más me emociona. Y voy a abordar este tema desde ahorita, porque creo que es buen punto tocarlo. Hay muchas naves que tiene la gente que dice, ya lo tiene esta persona, entonces pues ya no me lo compro. ¡Qué gran error! Si vas a hacer lo mismo que la otra persona con el coche, tipo si te compras un Jeep Gladiator para hacerlo 6x6 como el Stratman, es como pues si te estás pasando de idiota. Pues ya alguien lo hizo y es algo muy único y pues ya te estarías mamando copiándole. Pero creo que hay muchos coches que son pues como que muy icónicos como para decir, ya lo tiene una persona, ¿no? Tipo un 240, que si su Civic, el Alphalta tiene un Civic muy perro. Que no porque uno lo tenga lo vas a dejar de proyectear. Y aparte creo que todos tenemos nuestro estilo, güey. Y está chido hasta eso representarlo en un coche, güey, ¿no? Y ver que pues alguien tiene un estilo muy diferente, güey. En un coche común. En un coche común. Hasta que haya varios y digas, ah, el mismo coche justo está muy al estilo de cada quien y están bien diferentes. Yo nunca he entendido el mame que hay hacia el tirarle mierda al Zuru. Rebasa una línea que me parece ya hasta sí muy ofensiva para la gente que lo tiene. ¿Por qué? Porque es un coche que en verdad no es feo. No. Tiene potencial a madres, es un japonés. Hay uno que salió en Super Street hace poquito, muy hijo de perra. Verde con rines dorados. Y rojo, salió uno rojo de carreras, con jaula adentro. Hay un chingo de taxis que están a toda madre, güey. Sí, los ves y dices, güey, lo trae perfecto, güey. Si están, si es bueno, rinecito, chaparrito, güey. Bien por esos. Solo con verlo te puedes dar cuenta de todo lo que se puede lograr en un Zuru, güey. La gente lo ve como un coche que es un taxi. No, güey. No. Sí le puedes sacar muy buen provecho. Se ve muy chido. Sí, se ve que la tiene que cuidar. Estuvo pensada esta comprobación. Curiosamente sí. Es la nueva ideología que tenemos. Es la nueva era. Ahora pensamos las cosas. Vemos varias opciones. Antes de empezarlas las pensamos. Es buena ideología. La trae al pedo, güey. Ahí viene. ¿Sí? Ahí viene así. ¡Ay, qué bien lo hizo, güey! Los rines me gustan, güey. ¿Cómo estás, mi hermano? Oye, está precioso, ¿eh? Todavía me dice mi carnal. Ahí te das cuenta que uno es verdadero fanático, el que cuida bien sus latas. Me dice, tiene unos pequeños detallitos. No, mami, está enterado. Por Dios santo, está nuevo. Está bastante, bastante perro, todo cuadradito. Esto desde las fotos se veía. Los rinecitos están al tiro, güey. Le quedan muy bien, güey. Lo traes muy chido. Se ve bastante, bastante bueno. Está lindísimo, güey. Justo apagué la cámara y vean lo que me dice mi carnal. Nunca imaginé que fueras tú, nunca. ¡A huevo, mi hermano! ¡Qué chingón, qué chingón! No, pues entonces trae toda la buena energía ya este desmadre, tanto de acá para allá, como de allá para acá. ¡Qué chulada! Pues es un auto que acabo de comprar hace como dos años y le empecé a meter pequeñas cosillas para que se viera un poco mejor el carro. Pero las indicadas, ¿eh? Desde las fotos, aparte las fotos te las sabes, güey. Voy a poner aquí las fotos del anuncio. Desde ahí dijimos, este güey le gusta su nave y seguro la cuida. Rinecito 17 también. ¡A huevo, hermano! ¡Qué puto placer, güey! Al millón, al millón. A ver. ¡Ah! Luego, luego se escucha. Las nieblas de ledo así chidas, güey. ¡Qué joyón! Las vestiduras. Yo creo que estamos viendo el próximo proyecto, mi queridísima manera. Yo creo que aquí está la carrocería. Está poca madre. Ahí no se ve ni madres ahí. Perfectamente lisita. La línea de carácter perfecta, perfecta nada de ondulado. Un tip profesional. Cuando revisen un coche usado de banderas, aquí, si tuvo algún golpe atrás, aquí se vería. Se vería como arrugada, reparado, todo. Y aquí para nada. Digo, obviamente, pues, despintada de las cosas que se le van poniendo y todo. Como quieras, es un coche que tiene... Pues es 94, ¿no? 92. 92. No te creo que es 92. Es de mi año, no lo puedo creer. ¿Qué dijimos el otro día, güey? Queremos un coche del año en el que nacimos y yo era nomás. Yo pensé que era 94. Es el mejor. Surpresa, sorpresa. Surpresa, sorpresa. Surpresa, sorpresa. De buen gusto el escape, ¿eh? Sí, sutil. Me gusta. Hasta parece que está apagado de lo... Ah, sí, creí que lo habías apagado. No, güey. Es eléctrico, es híbrido. Tesla. Está el manual, güey. El mejor dato de esto es que está facturado. La factura original está por 36 millones de baros. ¿Qué? Vámonos. Cuando la moneda estaba. No. Es oficial, es una realidad. Ya está en papel, ya está el pago, ya está todo hecho. El Suru es el nuevo integrante del canal. El primer japonés. Pedían un japonés. Y vaya nivel de japonés, ¿eh? No me dejarán mentir. Hermano, de verdad, un placer. Un gusto. Igualmente, muchísimo gusto. Y ahí lo estarás viendo en el canal. Gracias, era un placer para mí. Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, qué chido. Ahí estamos en contacto. Cuídense mucho. Nos vemos. Qué maravilla. Esa magia que está ahí es tuya, hermano. Este ángulo, mira, este es el ángulo. Ve ese ángulo. Uf. De huevos, del ángulo que lo pongas se ve muy bien. De huevísimo. Estoy fascinado, güey. Qué locura, güey. Hay un Suru en el canal. Sí, fue una gran compra. Hasta para no hacerle nada, güey. Así lo voy a rodar un ratín, ¿eh? Sí, hay que hacerle. ¿Sí, ya? Sí, sí hay que rodarle un leve, güey. Aprovecho, bandera. Así es que están comiendo. Y si no, una disculpa, pero aprovechito. Qué emoción. Al llavazo. No mames, está como nuevo, cabrón. Ni un ruido smooth. Las velocidades entran perfecto. Parejito el motor. Creo que agarré el mejor Suru del país. Fuera de mame. Fuera de broma. ¿Ven nada más? Nah, esto es demasiado. Son varias cosas. Número uno. Perfecto estado exterior. Número dos. Papeles en regla. Así machín. Número tres. Dos puertas. Número cuatro. Del año en el que nací. Número cinco. Tuneado de perfecto buen gusto. Número seis. Mecánicamente perfecto. Los interiores también. De verdad no creo que pude haber conseguido un mejor Suru. Ah, número siete. De un seguidor. Tiene energía de la bandera. Justo me dijo. Güey, acabo de ver tu vida de la Ducati. O sea, qué buen trip. Qué buen trip. No mames, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Estoy un poco en shock de lo bien que está. Está de no creerse. Fuera de broma. Ve nomás. Es correlón. Sí es correlón. Doscientos cuarenta y seis mil kilómetros. De pura diversión. Me gustaría que me comenten. Qué creen que le vaya a hacer a este Suru. Hagan sus apuestas. Mi hermano. Gracias por haberlo tenido tan bien cuidado. Gracias por poner las fotos tan chidas en el anuncio de Facebook. Gracias por seguir el canal, cabrón. Eso estaba increíble. Es un cuartito. Es un detallito. No le hace. Sea lo que sea de cada quien, de bajada anda durísimo esta madre. Se deja ir chingón. La transmisión se siente, es de mantequilla. Mira. No mames. Gracias. 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 ¿Quieres pique? Ahí estamos, papá. Nunca taxi. Mira nada más, mi Benny Huerto, que me acabo de comprar. Dos puertas, güey. Parece GCR. Güey. Qué bonito está. Está precioso, comodísimo. Y qué buen gusto del dueño, ¿no? O sea, el escape, ¿ve? Sí, sí, suena bien, güey. ¿Ve cómo pedorrea? ¿Qué nombre? De rally. No curvé tan rico. Así lo tengo que decir. Qué chévenito, güey. Yo creo que es ocho válvulos. No corre ni para atrás. Y entra... Entran bien los cambios y todo, güey. Como mantequilla. ¿Ninguno le falla? Ni uno. Le di de primera a quinta en repetidas ocasiones. El coche está muy bueno. Le deberías de cambiar el motor. Ay, qué perro. Hazle algo para que corra más. Es el SUV que hubiera comprado. O sea, la fascia que trae. Los falitos de niebla. La fascia está perfecta. Está de muy buen gusto el coche. Eso. Está tuneado de buen gusto. Y en buen estado. No está a la venta, eh. No está a la venta. No está a la venta. Vamos a acabar, Trippau. Ah, sí, arrea, güey. Pero está muy bueno, güey. Sí, la Suspen está buena, güey. Buenísima. El cielo está caído. Pero aquí su alcalde. El cielo está caído, sí. Se ve muy diferente en persona de lo que no le hace justicia a las fotos, neta. Y eso que no hay sol aquí, o sea, estamos blanco y es así como de gente bonita, eh. Sí, sí. Me va a hacer mierda la semana, creo, pero mira, va a valer la pena. Oye, y este toquecito así como de tela de sillón de abuelito. Ve, también ahí la palanca expuesta, ve. Como el alemán clásico, ¿no? La idea fue como medio Singer. Pues vean nada más mi verde. O sea, checa esto, güey. Está marranita la lagartija, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Buena de broma, ya me lo chulearon. Ahorita llegó un poli y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué haces? Y yo, ah, no, echándole unos clipsitos a esta nave. Y dice, está bien chido, no, mames. Y ya luego me topó el güey. Ah, qué traza ahí. Chingón, chingón. Vean esa bestia. Uf, qué belleza. Hemos llegado y qué placentero que estuvo tan chido todo, güey. Y justo lo que hablábamos, ¿no? Chido poder agarrar una base que mucha gente usa de base y poderle imprimir tu candela. Obviamente también está bien chido agarrar una base súper extraña y hacer algo loco, pero creo que tiene mucho más complejidad y como mucho más mérito hacer algo bien diferente o bien chido con algo que mucha gente usa de base. Claro. Por ejemplo, el bocho, pues hay muchos bochos que están clasiquitos, pintados, pastelitos con los mismos riles. Sí, hay bonitos, hay feos, hay de todo, güey. Ajá. Ya está cubierto todo, güey. Correcto. Ya si lo haces todo negro, bajito, ya hay, ya hay, güey. Ajá. Entonces ahí el verdadero reto está en hacer algo diferente y chido. Comenten, comenten, ya saben que siempre es lo que pongan... ¡Ah, mi pinche coche se mueve ese pinche coche! ¿Qué güey? Nunca había visto una luz estrasada. Sí está bueno. ¿Cuánto pides, pinche? Que tengan un excelente día, mi queridísima bandera. Pásenla rico y ya saben que siempre... ¡Siempre! Pásenla rico y ya saben que siempre... ¡Si te doy! ¡Ah, mi pinche coche! Pásenla rico y ya saben que siempre... No, 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 no. Pero no, 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 ni... Gracias por ver el video.